Ya regresó la paloma Decían que no regresaba La vieron en Acapulco Después en Guadalajara Ya me trajeron el chisme Que anda bien acompañada Pero pregúntenle a ella ¿Quién es el dueño de su alma? Ya regresó la paloma Ya la quisiera abrazar Ya no se me vuelve a ir Pues no la voy a dejar El cuate que anda con ella Ya sabe que tiene dueño Andar con mi palomita Le va a pesar al fuereño Que es que se trata de un gringo Que tiene muchos billetes No creo que puedan servirle Cuando le truen en mi cuete Ya regresó la paloma Ya la quisiera abrazar Ya no se me vuelve a ir Pues no la voy a dejar